Las FARC en el 1º de mayo, aquí en Villavicencio. En primer lugar, en solidaridad con los trabajadores colombianos, nosotros venimos de la clase obrera, de los campesinos, de los sectores populares. Y en segundo lugar, en defensa de los acuerdos de paz que están siendo apuñalados por un criminal, el señor fiscal general de la nación, y un séquito de sectores de la extrema derecha que prefieren ver al país bañado en sangre, en vez de ver a un país con derechos, con democracia, con reconciliación nacional. ¿Están realmente en peligro los diálogos de paz? Desde luego que el acuerdo de paz está gravemente herido. ¿Qué puede pasar en caso de que esa herida sea grande y que muerde lenta? Desgraciadamente el país volvería a una nueva guerra, cosa que queremos evitar y por eso estamos llamando a los colombianos, a las colombianas a defender el acuerdo de paz. El comandante Timochenko dijo que eso no tenía marcha atrás, que ellos no retomarían las armas, que no volverían a las selvas. Pero el gobierno no puede darle marcha atrás a los acuerdos de paz, ni este ni el próximo gobierno. ¿Este es un gesto también para demostrarle a los colombianos que ustedes están comprometidos? Desde luego que estamos comprometidos con la búsqueda de la paz, con democracia, con el respeto a los derechos de los trabajadores, de los campesinos, de los pueblos indígenas y de las comunidades afrodescendientes. ¡A la paz!